Hola colegancia, ¿cómo andamos? Buenas noches, ¿cómo la ven? Ahorita nos vinieron a despertarnos, ¿no es cierto? Es Eduardo Leal, ¿no? Un chavalón este, no sé si decirlo, ¿lo digo o no lo digo? Como gustes Acaba de tirarles el trabajo a una compañía de cinco letras, ahí averigüenla Y vino aquí, no, supo que andábamos aquí, me echó una llamada y nos vino a visitar este chavalón Nos invitó también a comernos, nomás que se me fue el rollo de hacer unas grabaciones ahí Eduardo Leal nos trajo un regalo también, ¿no? Que está acá, ahorita se los enseño Pero lo que este chavo no sabe, pues se topó con el enmascarado y vamos a estrechar los cinco diamantes ¿Algo que quiera decir Eduardo? No sé No, pues un gusto en haberlo conocido y pues esperemos que siga esta amistad Y que tarde o temprano nos encontremos recorriendo las 5 o 7 juntos Y pues adelante que el equipo de los troqueyotubers siga adelante Y que pues Rosario Amaya siga sacando discos Que muy buenos corridos les ha compuesto a todos los troqueyotubers aquí Ahí está, ¿no? Pues para que Amaya vaya pensando en el de usted también, ¿no? Este, ahí les quería comentar, chabalones ¿Cuánto tiempo duraste en esa compañía de cinco letras? Duré trabajando tres semanas solo y un mes de entrenamiento Así que aguantó menos andando solo, ¿no? Y pues ya estuvimos platicando ahí Y pues este chavalón este parece que ya el miércoles va a empezar una compañía ¿Chico o grande? Es una compañía chica, son cinco camiones Y la verdad Mejor pagada que cualquier otra compañía grande Así, chabalones Yo, como les digo, no, no por nada, chabalones Pero compañías chicas, medianas Yo se las recomiendo Las grandes, pues siempre va a ser lo mismo, ¿no? Las grandes no son más que un número más, ¿no? Es lo que yo pienso Y vamos a echarle aquí los cinco diamantes con este chavalón Y les voy a enseñar el regalo que me Que, pues que nos trajo, ¿no? Y inclusivamente hoy estarán yo con mi esposa que necesitaba comprar uno Y pues mira, me sorprendieron Así que vamos a echarle cinco diamantes Aquí con Eduardo Leal Así que ahí aguántame, a ver si salgo Y no sabe que tiene una sorpresa para él Bueno, aquí venimos a echarle cinco diamantes Con Eduardo, saludos Y este chavalón no sabe No sabe, pero mira Aquí traigo una para él Ok Muchísimas gracias, Paco Ahí me queda todavía, no Yo le dije que si me toparan la carretera Si les iba a regalar Así que voy a tener que mandar a hacer más Y déjame, les enseño el regalo que me trajo Y andaba buscando uno Precisamente hoy hablé Porque aquí donde estoy Voy a tirar la trailer Mira Mira Este es un regalo que me está haciendo Eduardo Y yo ocupaba uno, ¿no? Así que pues Ahora sí Le cambié la... No es cierto, ¿verdad? Pero Un regalo que este chavo me hizo Y pues Akira Aquí estamos Este... Es lunes Esperando... Lunes casi las 11 de la noche Estamos en la ciudad de Vista Con... Muy fría la noche Está frío Yo era Yo me puse el... El... Ahora sí que el saquito, ¿no? Así chavales Pues Akira Eduardo Leal También suscriptor de todos los HorkiYoutubers Nos mira Mira A todos, ¿no? A todos También mira A los que no nos gustan No es cierto No, pero O sea, cada quien tiene derecho A mirar a los que quiera, ¿no? Ha agarrado muchas ideas Le ha servido, ¿no? Escuchar a todo tipo de... De... De lo que hacemos Eh... Youtube en el... De sobre los Horki, ¿no? Eh... Ha mirado y le ha gustado Así que pues Dice que probablemente También después Se nos va a unir, ¿no? Hacer sus videos Sí, la verdad Yo se los recomiendo Como suscriptor De la mayoría De todos los HorkiYoutubers Eh... Síganlos Eh... Les enseñan Cosas diferentes Acá de cada uno Que Con el paso del tiempo Andando en las 5-7 Lo aprovechas Y no llegas Tan verde A recorrer la 5-7 Yo lo recomiendo Que lo sigan a todos Paco Da aquí Da buenos consejos Eh... Sobre la carretera Enseña buenos paisajes Al troquero Romero También Buenos consejos Vitito 305 Muy buenas ideas Da Lo que Dan La experiencia de ellos Lo que ellos viven En la carretera Y yo se los digo Como experiencia de México No es fácil Pero es bonito Y haces muchas amistades Como ellos Que nos enseñan su experiencia Nos transmiten la experiencia de ellos Sí, porque Él manejaba en México Pero pues ya se vino para acá Está empezando aquí Para aquí es novato Para la carretera americana Es novato Pero no es algo Que él no conoce Él conoce a manejar Conoce los troques Pero tiene Que vamos a decir Dos meses Dos meses Dos meses manejando acá Pero como les digo Él le trae la experiencia de México Y pues se le Se le puso la oportunidad La tomó Y aquí está Así que todo mundo puede Lo más hay que Como yo siempre les he dicho Si quieren El que quiere puede Y el que puede quiere Así que No hay límites Uno mismo es el que Se pone límite Exactamente Otra No le hagan caso A la gente negativa Que siempre les va a decir No te metas a ese negocio No sirve No deja Si no dejara Aquí tenemos la prueba Si este negocio No sirviera Paco sabe bien Si no sirviera Él no estuviera Todavía de troquero Y la mayoría de todos No anduvieran No anduvieran de troqueros Y si es cierto A lo que está hablando El carrito que trae Nuevecito también Digo Si la troquera No dejara Pues No se compraría su carrito Pues si Así se llama Los cinco diamantes Con el verdadero leal Suscriptor de todos Los troquete youtubers Y pues aquí Estábamos pendientes Y pues Digo Yo no me cierro Si me hablan Yo Como les he dicho Si estoy Estoy disponible Yo encantado De conocer la gente Yo ya he hablado Con él Anteriormente Siempre me habla Me pregunta Cosas que necesita Saber Y si yo puedo ayudarle Yo estoy encantado No me escondo Ni nada Simplemente Esto recuerden Que es mi forma De hacer videos Simplemente No le debo Ni a Coppel Ni a Fanzan Ni a nadie Exactamente Esa es otra Si quieres algo Lúchalo por él Claro Te va a costar Trabajo Muchas limitaciones Pero Eso El mismo trabajo Que te está gustando O te gusta Te lo va a regresar No Al día siguiente Pero te lo va a regresar Con el paso De los tiempos Te regresa Todo Tu esfuerzo Que estás haciendo Por algo Que en realidad Te gusta Como a todos Nos encanta La troqueada Nos gusta La troqueada Hay que Luchar Por hacer eso No nada más Enfocarnos Ay lo que me dice Que no sirve No Tu siempre piensa Negativo Lo que tu quieres No lo que los demás Quieren Siempre que estén positivos Siempre Siempre positivos Chavos No se dejen Porque fulanito Manganito Yo siempre les digo A mi no me hagan caso Escuchen Por todos lados Si se van a dar cuenta Bueno chavarones Aquí los dejamos Quedamos pendientes Con Eduardo Y pues vamos a vernos Quien es el siguiente Ya se llevó otra Tiene que mandar Pidir más Porque Ya me queda una más Pero vamos a pedir más No hay problema Al cabo Aunque el YouTube No me pague Hasta ahorita No agarán ni un penny Pero pues bueno A ratito Con la ayuda De todos ustedes Seguimos Ándale amigos Ahí estamos Aquí con el palomo Aquí le tocó Visitar al palomo Bueno que alegancia Quedamos pendientes Chao chao